¡Estamos en vivo! Acerca de cómo tú puedes pasar lo que es el Dungeon de Bernard en el segundo despertar Es bastante simple con monstruos farmeables que es bien fácil de conseguir Quizás Crow es hacerlo en el Second Awakend, pero ustedes van a ver Tenemos que entender muy importante cómo podemos pasar esto de una manera rápida y fácil Es bien importante ustedes poner a ver de Gil de Lidl Skill Recordamos que esto aquí también es como si fuera un Dungeon Y lo que son los Lidl Skill de Dungeons te van a funcionar en lo que son los Second Awakend Por eso Verde Gil de Lidl Skill que te va a dar velocidad Va a estar aquí con ustedes Fran, también va a estar Verde Gil Entonces vamos a explicar la estrategia de por qué va a ser esta ecuación de estos tres monstruos El Grifón en este caso el Varu, eso va a ser también fácil con Spectra Mucho más fácil con Spectra y voy a explicar por qué pronto Pero es un equipo que por lo menos no he fallado pero en este orden Tienes que ir en el Cristal de la Izquierda El Cristal de la Izquierda es muy importante que lo ataquen Porque este Cristal de la Izquierda te puede atacar seis veces por lo que es la velocidad Si Vernal hace ese buffo, si Vernal hace ese buffo te va a atacar y entonces te va a hacer daño Es bien importante que ataquen el Cristal de la Izquierda y luego ataquen el de la derecha Que ataca dos veces, ataca a IOI y puede eliminar lo que son efectos benéficos Luego entonces ustedes van directo al Vernal y lo van a pasar constantemente bastante rápido Eso es bien importante que entendamos Estos monstruos que están aquí lo van a pasar 100% Si lo han pasado 100% lo único es ese orden Cristal de la Izquierda, Cristal de la Derecha Vamos nosotros a analizar bien que es lo que hace cada Cristal Y por qué tenemos que hacer esto Yo lo intenté de otras formas y en otras formas pues no lo pasaba 100% Entonces lo importante es que ustedes vengan acá Y ustedes vean que el Cristal de la Primera es el que ataca y absorbe la barra de ataque del enemigo Un 15% y puede atacar hasta seis veces a un solo objetivo según la velocidad de ataque Por eso es que dicen según la velocidad de ataque Porque si Vernal hace el buffo pues ahí te va a atacar y te echabaste No lo debe hacer En la segunda torre que es la de la derecha es que ataca al enemigo las dos veces Y puede eliminar lo que son los efectos benéficos hasta 50% Está bien y aumenta la barra de ataque de todos los aliados Por eso tú quieres eliminar esta primero Para que entonces Vernal no te dé el buffo Y esta no incremente la barra de ataque en un 10% Por cada efecto benéfico que él quitó Por eso tú si te llevas a Fran ¿Hay otra manera de cómo tú buildías otro equipo para pasar esto? Sí, y lo vamos a ver también ¿Las gemelas son contraproducentes a hacerlo? Pues mira, lo intenté con las gemelas Y realmente desde el nerf que le hicieron a China Que bajaba a barra No veo a las gemelas tanto para pasar lo que era Wall of Warbird Y lo que son los Inunami Y aquí tampoco creo que es la excepción en lo que es el B5 Yo en el video anterior que mostraba Es que lo hicimos ahorita hace... ¿Cuánto? Hace... Wow DH Hace casi 4 o 5 ahorita Lo hicimos Y realmente en los primeros pisos sí Pero en este piso Es bastante fácil Entonces ¿Por qué digo que va a ser bastante fácil? Porque sabemos que hay varios grifos Que te pueden romper defensa Que es Bernal y lo que es Varus Ellos pueden romper defensa y el ataque Entonces ellos ahí sí te van a poder ayudar Pero Raok Escúchalo bien Si el Grifon, por ejemplo Usted lleva un Spectra Que Spectra no te va a romper Ataque ni defensa ¿Verdad? Si no están en el Second Weekend Pues entonces ¿Qué yo voy a hacer? Tienes a Raok Raok rompe si defensa Raok yo no lo tengo Violent Quiero que lo sepan Sería muy bueno que Raok tuviera Violent Y ven que en esta parte de aquí Es bien importante que uno le rompa defensa Porque si no le rompe defensa A ver, mira Ahí ya subió el buffo Y yo tengo que urgentemente matarlo Porque uff Si no, válgame Eh, mira, mira ahí ¿Ves? Ahí hicieron el ataque Está ahí Fran Que quedó al borde del abismo Ahora se recupera Ahora nos vamos por la derecha ¿Ves? Izquierda primero Derecha luego Van poquito a poquito De a poco ahí van ¿Ves? Ahí ya Tira la bendición de las hadas Y ya Tan pronto pase eso Ya pasaste el peligro Pasaste el peligro Y entonces vas a poder entonces Ahora eliminar a lo que es Bernard Y va a ser bastante simple Bastante sencillo No vas a tener que preocuparte Si lo haces de esta manera Lo haces en un buen tiempo Lo estás haciendo en menos de Dos minutos treinta Dos minutos O que está bastante bien ¿Por qué? Porque más o menos son 110 120 energías que tú vas a gastar En hacerlos O que no está nada mal Entonces vamos a ver acá Una cosita Dos minutos Está bueno ¿Con qué otro personaje Yo puedo hacerlo? Miren Otro personaje que ustedes Pueden hacerlo Está aquí La chica Lourine Con Lourine También puedes hacerlo Con Lourine Puedes hacerlo ¿Por qué no pongo a Garo? Porque recordamos Que hace multihit Del primer El primer cristal De que puedo ir A focusearlo bastante rápido Y me daño Si puedo hacerlo Pero ¿Qué es lo que nos va a dar Lourine? ¿Qué es lo que nos va a hacer Lourine? Lourine También rompe defensa También baja barra Pone lento Y eso realmente es muy bueno Estamos sacrificando Lo que es la inmunidad Estamos sacrificando también Lo que es el buffo ataque Estamos sacrificando también Que en el segundo skill De la Fran Que es purificar No lo tengamos Pero aquí nos vamos a ir directo ¿Es buen tiempo? Yo quiero que ustedes Entonces también lo vean Sinceramente Yo pensé Y mi preocupación mayor era Realmente Es complicado Nosotros hacer esto De Del Second Awakened Porque sé que el de los Warbear Es bastante tedioso El de los Hinugamis Que ya habíamos mostrado El de los Hinugamis El de los Warbear Tengo que mostrar Cómo pasarlo Luego del nerf De la gemela Porque hay un video De pasarlo Antes del nerf Entonces el de los Hinugamis Mostramos que este mismo equipo Entre Lourine Verdehill y Fran No Raok Pues se puede pasar también El de los Hinugamis Eso que entonces Ahí para que ustedes puedan Convertir a su Raok Ya estamos Miren acá Nos vamos directo Rompió defensa Ahí le estamos dando De a poquito a poquito Le vamos a dar Fuerte Le damos bien Ahí incrementó el buffo Pero como ella tiene el slow No va a hacer nada ¿Ves? Entonces eso es lo que Lourine Te trae Tienes ahí dos formas De cómo tú poder pasarlo Con monstruos farmeables Monstruos bastante fáciles De conseguir Y monstruos que están ahí Ahora mire que es lo que pasa Ya Lourine está tocadita Pero al Lourine estar tocada Mira como este chico No va a volver a atacar Jamás Bernal Entonces eso es lo interesante De este equipo Ya él no va a volver a atacar Entonces tenemos que tener Eso en cuenta Ya él no va a volver a atacar Nosotros buildíamos Nuestra estrategia Fuimos a la izquierda Y a la derecha Y lo mismo con esta ecuación El Baha'i Cachu puedes hacerlo directo Puedes hacerlo directo Pero tengan mucho cuidado Que quizás ahí No lo puedan pasar ¿Cuánto es el tiempo De este equipo? 1.54 Menos de 2 minutos Como les dije Va a ser menos de 2 minutos 30 Vamos una vez más Vamos una vez más para que ustedes vean Con este equipo Y mostramos entonces las runas Para que vean Que es algo sencillo ¿Por qué? Porque mi Raok no es Violin Me encantaría tenerlo Violin Entonces Pues Mi Lourine es Violin Rivench Entiendo Que es HP Yo quiero una De ataque Por eso están viendo Que pronto Subirá Una Lourine De ataque Entonces Ahí está Interesante Ahora Varus Si está runeado Varus Si está runeado Y entonces Pues Varus Va a tener Va También hace la función Porque Varus También está rompiendo Defensa Rompe ataque Y hace el trabajo ¿Ves? Mira ahí lo hace Bajamos barras Vamos aquí Rompemos defensa Me gusta mucho este equipo ¿Verdad? Sinceramente Me gusta mucho este equipo Ahí le da 1, 2 y 3 Muy importante acá Usted es controlada De esos Griffon Aquí no se tienen que preocupar Porque te está llevando Raok Te está llevando Verde Heasy Los tiene con buen HP Y van a ver que Mi Raok no tiene un buen HP Para hacer el trabajo ¿Ves? Ahí nos rompió defensa Pero está Lourine Pone lento Aquí viene Raok Viene Varus dándole suavecito Aquí le seguimos dando ¿Ves? Raok todavía no se ha quedado Pegado con la rabia No nos va a preocupar Este buffo ¿Por qué? Porque lo va a hacer Y ahí va de a poquito Le sigue dando Le sigue haciendo ¿Ves? Va dándole otra vez Y ya O sea no va a haber Tipo de problema Ah pero es que Lourine Están ahí bregando Miren esto Ya no va a atacar más nada Ya no va a atacar más nada Eso es bien importante A las torres Para que entonces Bernard no ataque No te voy a decir No te voy a decir Que te enfoques En Bernal Porque es que El ataque De la torre de la izquierda Te puede Focusear a Lourine Si la tienes bien Squishy O sea Squishy es que no tenga Tanta vida Te la puede focusear Y entonces Se te va a complicar La situación Eso es bien importante Que entendamos ¿Está bien? Entonces Vamos a ver acá Ya está Y ahorita Vamos a tener esto Arriba Entonces mostrar El review de Varus Y mostramos acá Rapidito Cómo son ¿Verdad? Aquí vamos a mostrar Las runas Varus Y ustedes la habían visto En los videos De cómo pasar No están en 15 Muy importante Estas runas Que estén en 15 Si no lo están Ustedes van ahí Verde Hill No están en 15 La misma La 1 La 3 Y la de 5 No están en 15 Miren aquí No están en 15 No están en 15 Y miren acá Varus Varus aquí No están en 15 Y algo que yo digo Que es importante Para que ustedes aseguran No están en 15 Y con todo y eso Yo lo estoy pasando Recuerden que también Mis torres están arriba Y eso Pero acuérdense aquí Que él está de líder skill ¿Dónde está la Fran? ¿Dónde está la Fran? Le muestro acá La Fran también Que pueden hacerlo Con la Fran O pueden hacerlo Con la Ruin De los dos equipos ¿Cuál es el más fácil? Todo dependiendo Si no tienes a Fran Pues la tienes que conseguir En el CoinShot Entonces Ahí pues quizás Se te va a complicar Pero es más fácil Entonces con la Ruin Porque la sacas En un Secret Dungeons Y son monstruos Totalmente farmeables Para que los que no sepan Dónde conseguir a Fran Fran la consigues aquí Vas a la tienda antigua A monedas antiguas Y aquí es que tú consigues a Fran ¿Está bien? Estas monedas Tú las consigues A través de los eventos Soy mi amigo Mi amiga Esto es todo Como tú puedes pasar Lo que es La dimensión O el hoyo dimensional La versión de Karsan Lo que es La mazmorra Del segundo despertar De Locrifón Estamos en vivo Ya, Trulis Bye, bye No, no, no